Celio González, la voz melódica de la sonora matancera en un éxito muy personal. Fuiste mala, bolero mambo de Nelson Navarro. Mala, 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 que mala fuiste conmigo. Mala, 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 que mal pagaste a mi amor. Mala, 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 me destrozaste la vida. Mala, 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 con tu malvada traición, te burlaste del cariño que con amor te ofrecí. Lastimando la ilusión de mi pobre corazón. Yo que tanto te adoraba, con el tiempo comprobé, que no hiciste para mal, porque no sabes querer. Mala, 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 que mala fuiste conmigo. Mala, 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 que mal pagaste a mi amor. Te burlaste del cariño, que con amor te lo di. Lastimando la ilusión de mi pobre corazón. Yo que tanto te adoraba, con el tiempo comprobé, que naciste para mal, porque no sabes querer. Mala, 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 que mala fuiste conmigo. Mala, 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 que mal pagaste a mi amor. Mala, 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 que mala, 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 que valor. Mala, 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 fuiste mala con mi amor.